Hola, muy buenas tardes, pues por ahora la senadora pide a su cara y permanece aquí en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Según la ley, ella tiene cinco días para notificarse ante la sala penal de la Corte Suprema. Cinco días que empiezan a correr desde el momento que se presentó, es decir, que podríamos estar calculando que hasta el próximo jueves tiene plazo la senadora pide a su cara y de presentarse a indagatoria ante la sala penal de la Corte Suprema. ¿Qué viene después de este proceso? Después de que ella se presente, vienen otros cinco días en los que los miembros de la sala penal van a definir el futuro jurídico de la senadora pide a su cara. Y nosotros aquí en la Fiscalía estamos pendientes de que el abogado de la doctora Zucardi nos explique a qué se sometería ella en los próximos días, si iría en la tarde de hoy ante la sala penal o si iría hasta el próximo jueves. Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información que surge aquí desde la Fiscalía General de la Nación. Sigan ustedes con más noticias, Capitán. Gracias por ver el video.